Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy veremos cómo completar la misión Naturaleza y Sustento, la nueva actualización gratuita de Disney que nos trae al villano del Rey León, Scar. Vamos allá. Una vez en la meseta soleada nos dirigimos al cementerio de elefantes y entramos en la casa de Scar para activar la misión y nos dirá que hay algo obstruyendo el agua del río y debemos de ir a la nueva ubicación llamada Mina de Vitalis. Una vez fuera de la casa de Scar nos dirigimos a las minas al lado del río. Recomiendo mucho explorar esta nueva ubicación porque encontraremos diferentes ítems nuevos y algunos materiales que han añadido al juego. Una vez hayamos explorado las minas nos encontraremos con un cartel y un tonel el cual necesitaremos unos materiales para activarlo y para ello abriremos primeramente este cofre para obtener la nueva receta de postres, los caramelos y el jengibre seco. Volvemos con Merlin y nos dirá que preparemos el zarzaparrilla extrema espumosa para poder activar el tonel y desbloquear el río obstruido. ¡Ah! Para cocinar la salsa parrilla extra espumosa necesitaremos el jengibre seco, caña de azúcar y vainilla. Volvemos a las minas de Vitalik y colocamos en el tonel los caramelos y la salsa parrilla para así desbloquear el agua obstruida. Salimos de las minas y veremos una cinemática con el olvidado. Ahora nos metemos por el portal. Y aquí vemos otra cinemática y justamente se le cae el orbe que va colocado en la meseta soleada. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tengamos el orbe del sustento sin vida volvemos con Merlin y nos dirá que para craftear el elixir de crecimiento nos harán falta algunos materiales. ¡Gracias! 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 Para conseguir el cristal de Vitalik vendremos a las minas y extraeremos con nuestro pico en las diferentes piedras para obtener este nuevo mineral. Y para conseguir el nuevo ingrediente llamado tierra fértil debemos de cosechar nuestros cultivos. Mi recomendación es que plantéis trigo ya que es lo más rápido en crecer y así obtendremos más tierra fértil. Volvemos a la mesa de trabajo y crafteamos el elixir de crecimiento milagroso para así mejorar nuestra regadera. Volvemos con Merlin para que nos entregue el orbe y nos dirá que debemos de plantarlo en la meseta soleada al lado de la columna donde va colocado. Una vez aquí plantamos el orbe y ahora debemos de esperar unos días a que crezca ya que este es el paso más cancino de todos ya que nos quedamos aquí sin poder avanzar más en la historia. Espero que os haya servido, cualquier duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima.